de la participación de cada uno de los artistas, inaugura el festival Penny Pacheco a las 17 horas, bueno a las 4 se abren las puertas en sala y a las 17 horas inicia ya el concierto con Penny Pacheco, a las 18 horas está Sahara, a las 19.25 Vanessa Zamora, a las 20.50 Iván Ferreiro, a las 22.15 Carlos Ann, a las 23.40 Javier Corcovado Orquesta, a la 1 de la mañana con 15 minutos El Muerto de Tijuana y finaliza a las 2.10 Marcela Villegueva. Y bueno no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda. Carlos nos puede hablar un poco acerca de su show, cómo va.